Nos hemos venido hasta Castel Serás porque de aquí va a salir el próximo presidente del gobierno. ¿Qué va a tener que hacer? Pues nada más y nada menos que sacar esta impresionante espada de la roca. ¿Alguien quiere ser presidente? ¿Será esto cosa de niños? Pues no, parece que tampoco es una cosa de niños. Esperanza Agoní, alcaldesa de Castel Serás, cuéntame, ¿qué habéis hecho en el pueblo? Pues nada, hemos revolucionado a toda España porque se nos ha ido un poco de las manos, pensábamos que la noticia no iba a tener tanto alcance, pero vamos, la espada está llamando la atención a muchos medios. Seguro que viene muchísima gente como atractivo turístico porque sin duda es la noticia de este mes incluso. Sí, sí, además está colocada ya en un sitio bastante turístico con un paraje natural que llama la atención y entonces queremos aprovechar la que esté allí para promocionar nuestro turismo. Pues desde aquí, desde los micrófonos de la comarca, también pedimos a los cuatro candidatos a presidente del gobierno que vengan aquí a Castel Serás a ver si alguno de ellos nos sorprende y saca esta espada.